Un gran cannaval deportivo Se vive en canchas verde amarela Brasil 2013 Comienza el juego bonito Copa Confederaciones Brasil 2013 Tiro de esquina por el sector de la derecha Atención viene, remate de cabeza, gol 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 de Uruguay Vaya forma de sorprender en tiro de esquina Formidable remate de cabeza Aparece ahí El jugador uruguayo número 6 Y se pone 1 por 0 el equipo El equipo charrua Ernesto García En la historia y atención que aparece a ver Hernández ¡Gol! 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 Gol de Uruguay 2 por 0 En una imprecisión ahí en la defensa Dejaron hacer todo a Belén Hernández Balón largo, largo, largo Que alcanza a bajar este jugador No hay fuera de lugar Se quita la marca con un globito Y después define entre la salida del portero con pierna zurda ¿Qué te pareció la anotación Ernesto García? Efectivamente en este momento Uruguay manda a la cancha Remate de cabeza ¡Gol! 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 Diego Pérez Gol de Uruguay 3 por 0 Formidable remate de cabeza Sin embargo va al poste Y después llega para rematar De pierna azul de Ernesto García Hernández Hernández se mete al área Sale el portero Llega al tiro ¡Gol! 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 Gol de Uruguay 4 por 0 Ya está haciendo el triplete Abel Hernández Después de un pase certero Me parece que es Lodeiro el que filtra la pelota No hay fuera de lugar Ernesto García Le va a pegar a la pelota Lodeiro La deja para Ramírez El zurdazo Alcanza a desviar en la barrera Contra remate de Pérez Nos anima Gargano Una finta de zurda Gargano en remate ¡Gol! ¡Gol! Gol de Uruguay Llegó el quinto Dentro del área Por el sector de la izquierda Recorte de Gargano Primera de pierna derecha Después remata de zurda Llega Lodeiro Para impulsar la pelota De pierna derecha Los charrúas Al quince De la parte complementaria Ya le metieron cinco Cinco ahí A Tahiti Aguirre Garay Se mete al área Pedió un nuevo penalti El árbitro Lo concede Penalti a favor De la selección de Uruguay Muy parecida A la anterior El silbatazo de Proenza Allaba Hernández Allaba Abel De zurda Gol de Uruguay ¡Gol! De Uruguay Ya son seis Ya son cuatro De Abel Hernández Ya son veinte minutos De la parte complementaria Seis por cero Gana Uruguay Luis Suárez Dentro del área El recorte de Suárez 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 ¡Gol! ¡Gol! De Uruguay Llegó el séptimo El primero de Luis Suárez Se quitó un defensa Lo hizo con Carain Roba Álvaro Pereira Toca para Álvaro Abel Hernández Luis Suárez Tiene el octavo Suárez de zurda Gol ¡Gol! De Uruguay En la media luna En la media luna de zurda Por abajo a la izquierda De Gilbert Meriel El segundo para Suárez Que lo convierte En el máximo anotador En la historia De la selección uruguaya Llega a treinta y cinco goles Luis Suárez Muy fácil Perdió la pelota La selección de Tahití Recuperó Pereira Entrego a Abel Hernández Recorte de pierna derecha Luis Suárez De zurda El remate Ocho por cero Uruguay Treinta y cinco goles Para Luis Suárez En la historia De la selección charrua Copa das Confederações Brasil 2013